El trastorno del espectro autista, anteriormente conocido como autismo, es un trastorno del desarrollo neurológico que contiene varias características relacionadas básicamente con una dificultad para poder interactuar en la parte de la vinculación social con otros niños, en la parte relacionada con el lenguaje muchas veces, así como también dificultades para poder desarrollar habilidades que incluyen justamente la participación dentro de la comunidad. Aunque muchas manifestaciones las encontramos alrededor de los dos años de edad cuando se va desarrollando el lenguaje en el niño, muchas veces estos síntomas de alguna forma pasan, digamos que desapercibidos por los padres y pueden ellos a lo mejor identificar problemas hasta que ya entran a la etapa escolar, cuando ya empiezan a notar que no se vinculan con otros compañeros, cuando de repente les cuesta trabajo poder mantener la atención con los maestros o simplemente no acatan indicaciones de manera adecuada. Mientras más pronto tengamos estas manifestaciones como padres, mientras más pronto las identifiquemos y mientras más pronto se haga un diagnóstico, es más, tendremos un pronóstico más favorable para poder justamente ayudar a que este niño se integre de la mejor manera dentro de su ámbito social. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social